Y a las 3, no, todavía no. Bueno, ahora me pongo formal. Hola a todos. Estoy... Usar lenguaje inclusivo a veces me funciona, a veces no. Es un medio viejo y duro para algunas cosas. Pero no es que sea de mala onda, sino que me cuesta a veces. Me puse formal para esta primera reunión virtual. A veces me pongo a hablar de más o de menos. O me pongo nervioso frente a esta cosa virtual. Pero es un lío que tengo. Noblesa obliga. Les cuento cómo empieza toda esta idea de charlas y de ciclo. Que va a ser esta vez a través de internet. Los sábados fotográficos le pusimos con Sol. Con Sol Britos empezó este ciclo en el verano. En su espacio, que es el espacio IRA. Ya que los sábados estábamos más o menos libres. Por no decir, al dope. Y teníamos ganas de que la gente, qué sé yo, de la nada, nos juntáramos a tomar mate y hablar sobre fotografía. La primera invitada, la primera persona invitada fue Mario Rodríguez. Habló sobre escenopeica. Después estuvo Lenin. Que nos conversó y contamos y empezamos a hablar. Empezamos a hablar y empezamos a batir. Y ahí solucionamos el mundo. Con el celular como cámara. Se dice que a la escenopeica no se le da mucha pelota como cámara de verdad. Digamos, en una cajita con un edificio. Después el celular tampoco se le da pelota como cámara de verdad. Y qué pasa con esos formatos que no son oficiales, pero siguen siendo fotografía. Y de ahí tuvimos una reunión muy interesante que fue con Gerardo del Oro y con Eduardo Carrera sobre el trabajo de Gerardo y su libro que a mí me encanta, que es Imágenes en la Memoria. Y bueno, nos agarró el coronavirus, venía Juan. Cuando empezamos a hablar con Juan de cómo hacerla, Juan nos propuso, junto a Lenin, esta idea de hacer charlas por internet a través del Instagram de Estudiantes de Fotografía en Sam. Hablamos con las chicas, somos las chicas de Instagram, somos Rosario Morazo, Tessi Longar, Lara Sega y yo las que estamos manejando principalmente en Instagram, aunque es de toda la carrera, pero estamos más como ahí atentos. Hablé con Sol, solo inscritos, y decidimos empezar con este nuevo formato con autorización de Lenin y de Juan. Y aquí estamos. Y estoy formal, estoy detrás. Ahora que estoy con eso, ya me puedo sacar la corbata porque me estoy cagando calor. Y permiso, y me saco toda la ropa, no mentira, me saco esta. ¿Cómo llegamos a las seis y media es la pregunta? Sí, sí, sí. Bueno, y comencemos, ahora sí. Estaba con mucho calor. Porque me pongo nervioso. Bueno, Guada, empecemos con quién es Guada, para que no conocen quién es Guadalupe, Arriegue. Arriegue Guadalupe. Hoy tomate. Cerraste el tema del tomate. Y es un poco también la relación, hablabas vos también de la virtualidad y, no sé, los nervios que generan un poco también el mundo este de las clases online. Creo que, no sé, yo tuve un poco la experiencia esa de empezar a publicar fotos en internet cuando, no adolescente, más grande, ¿no? Como cuando ya había empezado a estudiar fotos y demás. Y las plataformas eran diversas, ¿no? Había unos geocites, el flicker, el mundo previo a las redes sociales, ¿no? Y un poco, un arrastra a los nicknames también, ¿no? Y ahí se va viendo la edad. A ver si tuviste ICQ, si entraste a un, no sé, sala de chat. ¿Tuviste Fotolog? Tuve Fotolog, sí. Y si era así, hoy tomate. Era el nombre. Y después, no sé, con los años asumí mi nombre y apellido. Hay gente que construye otra identidad directamente. No sé, yo me quedé ahí. Pero, de todas formas, siempre surgen proyectos colectivos también, ¿no? Esas ganas de inventar un nombre o inventar un concepto y salir ahí como, no sé, con algún nombre más de fantasía o una idea atrás. Siempre pasa. Igual, el Arriesgue Guadalupe es muy buen nombre jugando con tu apellido Arriesgue Guadalupe. Es genial. Ese es el chiste que me hacían todos los profesores en la escuela, ¿no? También, como, Arriesgue Guadalupe, y bueno, está bien, dale. Lo asumí. Exportizar los miedos. Vos empezaste en fotografía, ¿cómo? Porque empezaste con la licenciatura en letras, en Juan. Y de repente te ves inmersa más en el mundo de la fotografía, mezclándolo con letras. Bueno, pan de las mil y una noche. Pero, ¿cómo entraste en el mundo este de la fotografía? Sí, es verdad, trabajo un poco con las dos patas. Por ahí antes las veía como cosas más separadas y los últimos años uno tiende a unir un poco los mundos en donde se mueve también, ¿no? Me parece. Y yo empecé, bueno, sacaba fotos en la escuela. Una de las primeras cámaras digitales que vi, me acuerdo, que era del laburo de mi papá, que había venido con una cámara que le metías un disquete, un disquete de tres y medio. Si no me equivoco, antes había hasta de los flip, de los grandes. El floppy, sí, sí, sí. Que tenían, guardaban un mega y medio, creo, algo así. De nada, sí, sí. Tienes tres fotos. Y yo la ponía a mi hermanito menor y la disfrazaba y le sacaba fotos y demás. No sé, creo que era un poco el mundo de la fotografía estaba cerca. O sea, mi viejo, creo que es en mi casa el que tenía la Canon A1 que yo heredé y cuando terminé la escuela, como decís, empecé el ingreso en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de letras y al mismo tiempo empecé a hacer cursos de fotografía. En ese momento estudié con un profesor, que fue mi profesor durante ese tiempo, dos o tres años, de manejo de cámara y laboratorio que se llamaba Aldo Bressi, un italiano que trabajaba en Buenos Aires con un estudio más de publicitario y demás, pero que también daba talleres particulares. Y él tenía en su obra personal un trabajo sobre la religiosidad calabresa, que aparte después de muchos años yo me encontré ese catálogo en la biblioteca de Sara Facio, catalogándola y como que también ahí uno empieza a tejer un poco esas redes, ¿no? Como hacia atrás, interesante. Pero bueno, volviendo, Aldo me enseñó a hacer foco directamente. Yo venía de la escuela del foco automático, fui con mi Canon A1 y el primer rollo todo fuera de foco, Aldo me enseñó manejo de cámara y laboratorio, todo. Y así que empecé con letras y con fotografía al mismo tiempo. Y yo, y al mismo tiempo en esa época, mis 18 años, más año 2004, 2005, tenía una marca de ropa. Lo que estaba de moda en ese momento después de la crisis del 2001 era ropa de autor, diseño de autor. Yo estaba entre estudiar diseño gráfico y letras y opté por letras, pero siempre también tuve un poco una pata en el mundo del diseño, de algún modo. Claro, te estuve esperando estos días antes de empezar con esto. Y claro, y vos me habías comentado justamente eso, que pasaste por publicidad incluso. Sí, trabajé bastante en publicidad. Trabajé bastante, volviendo con el tema del diseño y la indumentaria, en moda. Trabajé muchos años como fotógrafa de moda dentro del mundo de la publicidad. Trabajé muchos años también de asistente de fotógrafa, de fotografés, y mucho de fotografía de moda. Creo que ahí había ya algo desde el principio que me interesaba, que era el mundo de la escenificación, de construir un personaje, como de un desarrollo y demás. Después, como siempre digo, por suerte tuve mis conflictos con el mundo de la moda y lo decía atrás. Pero también tuve muchos aprendizajes. Ahí, digo, iluminar, ahí fueron mis años más técnicos también, más de desarrollo de estudio. Claro, para ese lado iba un poco a empezar como a preguntar y hablar de estas cosas ya, digamos, como meterse en el métier fotográfico. Pasaste por letras, pasaste por este mundo de la publicidad, más allá que hubieses jugado con la cámara de antes, pero como que siempre, a ver, uno para encontrar un camino empieza a dar como muchas vueltas alrededor. ¿Qué es eso? Empezaste de repente a decir como, ah, no, de todo esto voy a agarrar algo acá. ¿Agarraste cosas de eso? ¿Cómo empezaste a meterte en lo que llegaste ahora, en lo que empezaste a ese camino? Está buena la pregunta. Obviamente, como decís, es un camino que es mucho más claro en retrospectiva, ¿no? Que no es que concienzudamente uno va... Pero bueno, básicamente la carrera de letras estuve nueve años en la facultad de letras, con lo cual un devenir, digamos, mínimamente. Y sí, lo que puedo decir es que desde el principio, digo, así como leía teoría, me enganchaba más con la teoría fotográfica, digo. Lo primero, no sé, leía semiología en el CBC, Barks, bueno, después yo me colgaba con la cámara lúcida, digo, que también me la dio Aldo para volver a él. Y después iba y buscaban libros de teoría, de filosofía de la imagen, entonces, qué sé yo, me enganché, me acuerdo también uno de mis primeros libros de teoría, que después no los debatía en la facultad, pero sí que me lo compraba en la librería de La Vuelta, el de Fancuberta, el de El beso de Judas. Y después hubo un momento para mí muy fundamental, antes y después, que fue un libro de fotomontaje de un español que se llama Capristán, Capistrán, algo así, que era un manual del fotomontaje, de la historia del fotomontaje, desde, sí, siglo XIX, pero también tenía como algo de historia, digamos, pre-fotografía fija, hasta siglo XXI. Y para mí ese libro que llegué desde el mundo más literario, si querés, fue como muy fundante en eso de, bueno, qué es lo que me gusta o qué es lo que me interesa hacer. Y, bueno, la ficción, ¿no? Como lo que siempre está ahí también rondando la fotografía, que tiene que ver con esto de la asignación del valor de verdad y demás, son cosas que pasan lo mismo en la literatura y en el discurso. Con lo cual, pensar en géneros, digo, dentro de la literatura, pensar en géneros dentro de la fotografía, es un análogo, digo, que para mí siempre fue como muy útil para empezar a ver ese mundo que a mí me interesaba hacer. A ver, ¿te parece que comparta pantalla y por ahí empecemos a hablar sobre algunas imágenes? Bueno, dale, sí, me quedé pensando justamente en lo de la semiótica, porque, bueno, yo también pasé por Juan, por la pesquilla en realidad, y son semióticos a morir, pero digamos una semiótica que matura, y claro, pero estaba pensando en tu trabajo, y justamente ahora que vamos a ver los trabajos, así que empezá a compartir pantalla si querés. No, es que Letras es una carrera muy ecléctica. Letras tenés tanto desde el mundo de la, o sea, de la lingüística, del mundo de la teoría literaria, que es mucho más parecido a la filosofía, digo, la lingüística puede tener aplicaciones más, no sé, en el mundo de la, hoy en día de la ciencia de datos, de la psicología, digo, como la lingüística y la medicina pueden empezar a trabajar juntas. La teoría literaria, que es más de la filosofía, y después, no sé, yo hice literatura comparada, con mucho énfasis latinoamericano, a mí lo que me dio mucho de la facultad fue como todo un mundo, un universo muy latinoamericanista, o también por mi especialización, y dentro de eso hice materias optativas de artes, que artes, que está dentro de la universidad. ¿Cuál es la especialización? La especialización no la saben todos, por eso. Ahí va. Es, yo soy licenciada en letras con especialización en literatura argentina y latinoamericana. Y dentro de esa especialización, que es para hacer la licenciatura, haces materias y seminarios más específicos. Y ahí yo trabajé en imagen, digamos, hice arte argentino, arte argentino del siglo XX, seminarios de crítica de arte. Tuviste como peletirio. Lo conocí como poeta. Y después me encontré con las críticas de los salones, y fue como perfecto. Digo, es como un mundo que se empieza a cruzar, esto que vos decías, ¿no? Claro. Sí, sí, yo pasé por el GTA, que bueno. Fue difícil. Bueno, si querés, empecemos a compartir pantalla, sí, miramos un poco tu trabajo. A ver, eso, sí. Y además te voy a preguntar, ya que vamos a partir con tu trabajo, ¿cuál fue el primer trabajo que vos pensaste como, ah, por acá estoy haciendo algo que creo que es más lo mío? Más personas. Digo, le hago una pregunta como para adelante, digamos, cuando ahora esté mostrando. Pero cuando dijiste como, mmm, por acá esto me gusta. Por acá creo que es como. Bien, vamos ahí. Vamos ahí. A ver, voy dos minutos. No, está bien, vamos ahí. Blanca, sí. Esto es. Mientras agarro que estoy juntando galletas. Quiero ver, a ver si se puede ver, porque ahí supongo que lo ven. Esto está, el otro día lo intentamos. Ahí estamos viendo el PDF. Sí, sí. ¿Vamos a poner la completa? Completa. Sí, se ve, dice Andrea S. Andrés S. Bien, ¿se ve completo en la página completa? No, no se ve nada, se ve negro. Se ve negro. Otra vez, nos pasa lo mismo. A ver, voy a volver a hacer. Yo intenté hacer eso y reactualizar. Ah, pero si actualizás se puede caer. Porque lo que. No, olvídate, olvídate. Vamos a ver, vamos a cambiar. Es lo que se hace antes. Yo recién tuve que ver como cinco tutoriales Mac y lo que hice fue hacer dos pantallas. Es que es todo el mundo, odio. Y es con esta cosa, es P3. No, y quiero mostrarles aparte la pantalla completa. Así, por lo menos, no sé, se ve un poco la imagen mejor. Voy a compartirles toda la pantalla. Ahora te ves a vos mismo, me imagino. Yo te veo a vos con un seno de señal, tratando de ver algo, pero. Luchando conmigo mismo, ¿no? Sí, sí, claro. Sin pantalla completa se veía OK, dice alguien, Jimena Martínez. A ver. Sí, déjalo así, ya fue, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, sí, o algo. ¿Ahí funciona? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, este es el estilo de imágenes que es muy, no sé, también de cuando estudiaba los primeros caminos de fotografía analógica. Sin pensar en series, no sé, a mí me gustan estas imágenes y les tengo como mucho, no sé, hasta respeto, porque son un poco esas primeras búsquedas, ¿no? Como sin las cosas más intuitivas, lo que después va de alguna forma como a volver a aparecer con otras formas. O con más conciencia, tal vez. Pero, bueno, esta es típica foto de alguien que está empezando a estudiar foto, ¿no? A mí me genera, dice, mucha ternura. Lo peor es si me reconozco en eso, estoy muy mal. Sí, claro. Es que es algo como también de ese enamoramiento por el instante, ¿no? Esas primeras veces que estás en el colectivo y dices, ¿cómo hay? Se me fue esta foto porque no tengo la cámara, tengo que volver acá. Y después, bueno, empezás a amigarte con que no volvés ahí y las imágenes empiezan a volverse otra cosa, más allá de lo que podés plasmar o imprimir, ¿no? Como todas las preguntas que empiezan a surgir de, bueno, ¿por qué estas imágenes? ¿Y por qué son estas las que quedaron, no? Cuando ves que el medio ya tiene su propia fuerza, como toda la etapa de experimentación. Yo sigo buscando eso todo el tiempo. Y tú veas la foto, ¿la foto era con el ganchito colgado y así? Sí, total. Y en ese mundo está esta imagen, que para mí es una imagen como muy premonitoria. Claro, es más lo de ahora eso, sí, sí, sí. Es una imagen que empiezo con, cuando empiezo con la fotografía digital, digo que en mi trabajo empecé bastante tarde, o sea, no sé, tenía 18 años y hacía, trabajaba totalmente con analógico, y más o menos a los 20, 21, empiezo a trabajar con digital, y empieza a aparecer otro lenguaje, también, que empieza a aprender cosas nuevas, digamos. Y esta foto es un poco de ese mundo de, de, puedo hacer que se vea algo distinto, ¿no? Como el referente, empezar a correr el referente, como, bueno, ¿qué es esto? No me interesa decir qué es, no me interesa decir que es una lámpara que tiene bichos, me interesa empezar a pensar qué parece la luna, qué parece un botón, qué parece, ¿no? Como esta cosa de empezar a trabajar más con el signo. Y de algún modo lo entiendo como de una forma como bastante parecida a cómo se estudia en la lingüística también, ¿no? Como la palabra verbal, o la cosa verbal, ¿qué hace una imagen? Bueno, empieza a parecer algo como... Hay una cosa semática. Claro. Sí. Yo creo que acá hubo algo de eso. Y después está esta imagen, a la que le tengo también mucha ternura, no sé, me gusta aprovechar un poco esta instancia para mostrarles más la cocina, que es lo que después dejo en mi porfolio cerrado, ¿no? Esta imagen para ahí quedó atrás, para mí, en mi devenir también de fotógrafa, pero para mí fue muy fundante. Digo, yo esa foto la busqué durante un recorrido de playa de horas, ¿no? Y tengo toda la serie, y tengo todos los momentos. Y cuando apareció ese momento, como tan prolijamente puesto, de tirarse al piso, de arrodillarse y lograr sacar esa foto, que es algo que en mi trabajo vino con la fotografía digital. Antes con la fotografía analógica no hacía ese proceso como tan insistente. Salía más caro. Acá aprendí algo también. Con esta foto me llevé un aprendizaje de algo de buscar la imagen, de buscar la foto, de perseguirla, ¿no? De no estar esperando el instante. Eso también fue... Y aparte de una imagen muy de playa, ¿no? Yo con 20, 21 años buscando esto, no sé. Y, bueno, la niña queriendo llamar, con ese llamado medio extraño a Miki, y Miki que le da la espalda, digo, bueno, también había como ahí toda una historia que me interpelaba a mí personalmente. Además, es un Miki muy perfecto. Sí, total, ese Miki como, no sé, ahora está más de moda me parece eso. Como siempre me gusta un poco todo. La estética a Villa Gesell, le llamo yo. Sí, tercer mundista. Tercer mundista, sí. Sí, abrazo, abrazo eso y el humor. Esta la empezás a intervenir después, ¿no? Puedes empezar a intervenir. Sí, exacto. Apareció todo el mundo ya, con ese librito, entre estas imágenes y el librito del fotomontaje, bueno, empieza a aparecer esto también en mi... Entre el libro del fotomontaje, el gancho que yo ya tenía como... Hacía, producía obra poética, digo, en este momento escribía poesía, leía poesía, recitales, con mis amigas, en la facultad y demás. Incluso el primer libro de poesía se llama Catequesis, y la imagen de antes de Miki está como bastante en relación a... Empiezo en un momento a trabajar con fotomontajes, que esto es, las fotos que yo hacía, las mías, las empezaba a intervenir. Y empieza a pasar esto. Y después empecé a abrir la puerta a que podía no trabajar solamente con mis imágenes, sino que podía empezar a trabajar con imágenes ya apropiadas, ¿no? Que es un salto muy corto en el que uno empieza a fotomontar con su trabajo y después te das cuenta que puedes trabajar con el universo. Y ahí empecé a hacer este tipo de trabajos. Que eran fotomontajes, ficción total, y un poco hablar de la imaginación, hablar del mundo de los sueños, hablar de... De muchas de las cosas que también me interesan en la literatura. Creo que... Veo este fotomontaje y pienso en mi libro el día que me compré Antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini. Estaba pensando en lo mismo. Estaba haciendo lo mismo. Sí, a mí de Aldo Pellegrini me gusta mucho el prólogo que le hace a Artaud en el libro de Banco Suciado por la Sociedad. Para mí, de los mejores prólogos que hay sobre Artaud ¿Cómo es ese? Aldo Pellegrini es un teórico argentino increíble y que me parece que él se ocupó siempre de estar en un lugar muy de la vanguardia y muy de lo moderno y no del mainstream y queda un poco en la historia también teórica argentina. Él tiene un librito que amo y que siempre amé que es para contribuir a la confusión general que además de tener el mejor título del mundo es increíble y habla mucho sobre esto, sobre la poesía, la imagen, el mundo de la imagen, los sueños y nada, lo abracé completamente. Bueno, Aldo era muy del grupo también con de su problema con todos ellos que también estaba muy metido con Jacobo Hickman y vos también estuviste muy metida con todo el mundillo de los psiquiátricos, ¿no? Sí, bueno, total, hay algo ahí como con el tema de la locura también. Aldo Pellegrini era médico y bueno, su trabajo también tiene bastante que ver con el tema de la normalidad de la locura, como tal vez en el campo del arte, incluso termina trabajando en el Ditella con el Teatro de la Inestable Realidad y hace una antología, un tipo muy despierto. Así que mi trabajo en ese momento era este, ¿no? Este, por ejemplo, fotomontaje es una interpretación de Ante la Ley de Kafka, ¿no? Que está como ese personaje parado en esos portales. Bueno, entonces yo leía los cuentos o trabajaba los textos que más me interesaban, los interpretaba o los llevaba a fotomontajes. Más, menos coloridos, más, menos lisérgicos, pero siempre en el mundo del sueño, el mundo de lo onírico y demás. Bueno, fue tu etapa drogadicta, estaba un poco reivindicada acá perdí un poco de... Pero bueno, este, el punto de los fotomontajes fue mi entrada y era difícil en el sentido de que por ahí no encontraba mucho, lo aplicaba bastante en moda, pero no sé, en ese momento no hacía talleres de fotografía, digamos, artística y no tenía relación con personas que se dedicaron mucho a eso, pero fue bueno cuando después los empecé a buscar y empecé a ver que había otra gente que también le gustaba esto. Porque en ese sentido conocía mucho fotodocumentalista, conocía como bastante trabajo, pero cuando me empecé a encontrar con gente que se dedicaba también a hacer este tipo de imagen fotográfica más cercana a la ficción, digamos, me empecé a entusiasmar mucho más. Y como alguien preguntó ahí recién, Martín Parr, de otras fotos anteriores, ¿cuál era tu referente en ese momento fotográfico, por ejemplo, cuando estabas haciendo toda esta fase elicércica? ¿Por qué no era fase elicércica por poner un nombre? ¿Cuál era tu referente en ese momento fotográfico? No me acuerdo exactamente, sí, no me acuerdo exactamente, o sea, miraba de todo a nivel fotográfico, la verdad es que no es que me cerrara a, pero sí puedo decir que en este momento leí, aluciné con Hartfield, el alemán, y también cuando encontré la obra de Gretz Stern fue un antes y un después, porque fue como, ah, esto ya existía hace un montón de tiempo, y a mí eso me reconforta, hay gente que la, que la va connea, a mí me, me reconforta, y una de mis primeras reseñas, o ensayos que escribí, fue de la obra de Gretz, y acá, acá se reve, me parece para mí, lo de Gretz, más, menos consciente, pero este, esto sí fue mi primera serie, como mi primer ensayo, este trabajo, que también están esas niñas en la playa, digamos, como que hay algo que devuelve un poco de ese mundo de los sueños y de ese personaje de la niña que aparecía en el de Mickey, pero acá con el fotomontaje, todavía acá trabajaba con mis fotos analógicas haciendo fotomontajes, pero los hacía digitalmente. ¿Pero eso lo hacías a mano o en computadora? No, hacía digital, recortada también, pero siempre hice técnica mixta y el final es un archivo digital, hay cosas que hago analógicas, pero generalmente es digital, y esto fue lo que después hice en el libro, esta serie que me llevó. Tiene libros firmados y no sé si lo estuve leyendo también, pero me voy a encender la luz, vamos a un poco. Sí. Está bueno porque tuvo un devenir largo, digo, estos fotomontajes son más o menos del año 2008, ya tienen como bastante recorrido, 2007-2008, terminé esa serie de fotomontajes en ese momento y después tuve mucho tiempo escribiendo como qué quería, que yo, como ahí fue la idea de mezclar la poesía y la imagen, a mí me gustaban mucho las vanguardias, me gustaban mis referentes visuales, volviendo a eso, las vanguardias latinoamericanas, yo leía mucho la poesía, me gustaban mucho Los Malditos, entraba mucho en ese mundo, no sé, obviamente Rambó, Baudelaire, que ya lo mencioné, y estaba Maldoror, con El Conde del Otramont, Los Cantos del Otramont, y a partir de ahí Huidobro, en Chile, con el creacionismo y el invencionismo, y me encantaba entrar en ese mundo de las vanguardias después las brasileras, las ecuatorianas, bueno, las mexicanas, el estridentismo, además, Bolaño, todo era ese mundo en el que me enganchaba. Entonces, lo que quería era lograr hacer un poema visual y hérvico. Bueno, eso era justamente que te lo voy a hablar más adelante, porque justamente te estaba mostrando ahí también además el termo que tengo a Pedro, que fue amigo, y vos te definís mucho como poeta visual, que es una frase que me parece interesante hablar de ese lugar, y justamente me encontré en el libro y fue genial cómo entró todo en el mismo espacio. Sí, total, tenía esa intención, como hablar de la poesía visual, que es la poesía como la fotografía trabaja con la imagen y acá era, bueno, lograr que el lenguaje verbal se viera como una imagen y lograr que las imágenes escribieran un relato y una historia. Y ahí aparece este engendro que yo amo porque me llevo diez años a hacer, que lo diseñó Maggie, que es una gran amiga, y fue un trabajo eso de diez años, y cuando las cosas ya tienen tanto tanto laburo, ya se ganan ahí como un lugar importante, ¿no? Pero porque va más allá de lo que uno quiere, desea, sino que es como, bueno, los años y el tiempo le dieron su calidad, digamos. Así que ese librito ahora lo tengo agotado, y si imprimimos cien, ahora está hecho en rizografía, dos tintas, y bueno, ahora espero poder volver a imprimirlo. En mi página está, y después si no en internet algunas cosas se encuentran y demás, si alguien quiere el último me puede escribir y le paso un PDF, eso obviamente que está disponible, y lo que me gusta mostrar también es como, bueno, para llegar a un trabajo que tuvo diez años en el medio hubo varias pruebas editoriales, ¿no? Y acá está como uno de los engendros anteriores, ¿Lo ibas a hacer en tela? Ah, no, es un sobrecito. Claro, tenía el sobrecito que era como una reposera, se llamaba Un rato en la playa, en vez de Revuelta, por suerte el título final quedó mejor, y era rosa y azul, ¿no? Al final quedó siendo naranja y negro, que habla, me parece, más de la luz. Pero bueno, ahí se puede adivinar que esto de la idea tuvo bastante trabajo para poder lograr a lo que llegamos con el tema de la imagen y la palabra en relación. Perdón, ¿por qué mutó el color? Creo que la decisión al principio de ese rosa y azul tenía que ver con algo medio de ese mundo de la infancia, y después el negro y el naranja fueron mucho más funcionales para hablar del tema de la luz, que se habla mucho en el poema de la luz, y lo que pasa también es, el poema habla mucho de la fotografía, de lo que pasa con la fotografía, la memoria, la luz, la pérdida de imágenes, es una historia de un viaje iniciático de dos personajes, así muy novela de iniciación, pero en formato poesía. Y acá con esto, a ver porque, quiero saber tu definición de esa idea, voy a insistir con la idea de lo de poeta visual, ¿cuál es la definición tuya de esa frase? Sí. Bueno, es, bueno, como una persona que es poeta, es una persona que trabaja con imágenes desde el lenguaje verbal y la literatura y el reino de la imaginación, y creo que lo visual es un poco reforzar eso de que las imágenes no son solamente a partir del lenguaje verbal, sino a partir de fotografías, y también tengo una, a vos al principio hablabas de esto de, bueno, como la fotografía sin cámara o la fotografía estenopeica con un tipo de cámara, un tipo de dispositivo, mi mirada sobre la fotografía también es bastante amplia en ese sentido, entonces, en vez de poeta fotográfica me interesa más poeta visual porque habilita otras formas de la imagen también. Me hiciste, me reposebí porque me hiciste acordar que no había sacado la tapita de la estenopeica que podía sacar una foto estenopeica en la grabación. Muy bueno, buen momento. Había dejado justo la tapa puesta, me había olvidado. Ah, justo ahí estaba mirando el multiverso. Sí, así les avanzo un poco y les cuento de esto, que es un poco lo que estoy mostrando ahora. No deja de estar en relación, ¿no? Como, esta es un poco la cocina también de multiverso que no aparece tanto en el proyecto cuando lo expongo, pero así me gusta contarlo, porque tiene que ver con la motivación, ¿no? De dónde viene. multiverso es mi última exposición, el año pasado mostré en un festival en España y este año si la cuarentena lo permite, también en agosto voy a volver a mostrar y tiene una motivación primera en este taller que di y que di con Aldo durante un tiempo y después di sola y después di con otras personas, con Tasio y demás, otras personas más, que es un taller de fotografía terapéutica, ¿sí? Como estos talleres de fototerapia en centros de salud fueron para mí como un antes y un después en mi entendimiento de la fotografía, pero de una forma muy fundamental. La primera vez que llevé imágenes para ver a este taller había llegado fotos como así bastante clásicas de la historia de la fotografía fija, eurocentristas, obvio y demás, y me acuerdo que en un momento les muestro una imagen de un niño en un estudio fotográfico, un niño mendigo, y empiezo a preguntarles como, bueno, ¿y qué ven en la imagen? Un nene, ¿y cómo está? Feliz, ¿y cómo es la ropa? Linda, nueva, ¿y dónde vive? En una ciudad hermosa con montañas, y para tener como todo ese feedback y esas respuestas de parte de los asistentes del taller que hicieron, ¿no? Como la idea de lo arbitrario del signo también, ¿no? Como me despertaron a mí como una visión, como primero de darme cuenta de que todo lo que pienso son preconceptos, y eso fue como muy fuerte, y segundo las posibilidades creativas también, como, y algo de en las imágenes un lenguaje del mundo, uno de los participantes que más me enseñó, como muy fotógrafo, él con una mirada muy fotográfica y muy bueno, no tenía lenguaje verbal, ¿no? Entonces su forma de comunicarse conmigo y con el equipo, incluso era material también para sus, como a su trial clínico y sus médicos, eran sus imágenes y lo que él construía, y la verdad es que las experiencias que tuve en ese taller fueron como, hicieron entender y ampliar mi forma de ver la fotografía como muy, a una escala muy grande y muy mayor, fue un aprendizaje gigante, y esta es la búsqueda de mi trabajo de multiverso, porque a partir de este lugar yo aprendí como, bueno, ¿y cuáles serían mis imágenes terapéuticas? ¿no? ¿cómo sería mi historial clínico atravesado por un desarrollo visual, personal, que tenga esta búsqueda? Y bueno, y ahí es que sale multiverso, ¿no? Yo empiezo a trabajar, así como trabajaba el collage con el taller, empiezo a trabajar también los fotomontajes y el collage de una forma más analógica y también con técnicas de exposición directa, ¿sí? Como sin cámara, y bueno, y estos positivados directos de repente no se los ponía en situaciones muy particulares mías y los dejaba exponiendo como en situaciones particulares mías, las imágenes que empiezo a usar también son imágenes que tienen que ver con el estudio de la naturaleza y principalmente lo que hacía era buscar imágenes, yo tengo problemas respiratorios o afecciones respiratorias entonces buscaba como cosas que tenían que ver con la respiración, entonces aparecía el polen o aparecía, bueno, empiezo a trabajar con las imágenes de lo que supuestamente para mí era como mi patología o mi enfermedad y ahí es que empiezan a aparecer unas exploraciones muy hondas y muy personales que iban atravesadas por este tipo de estudios que tengo y que todavía no sé bien cómo cómo mostrarlo en la exposición, yo creo que lo que estoy tratando de hacer es un diario que acompaña imágenes y después que tiene como estos estudios de es una bitácora que yo llevé de mis síntomas respiratorios durante cuatro años donde pongo básicamente qué es lo que como, cómo duermo, cómo voy al baño, cuáles eran mis ánimos, y tuve cigarrillos, ahí figuran, como, no sé, medio lo fui mutando, de alguna forma todavía lo sigo, pero durante esos tres años fue muy como muy preciso y todo esto fue más o menos entre el 2013 y el 2017, como este estudio ahí como más largo de, sí, de esto que tenía que ver como con mis afecciones, la imagen que se ve ahí microscópica en blanco y negro, son ya fotomontajes que yo empiezo a hacer con fotografía microscópica, algunas las electrónicas de barrido las levantaba de internet, después algunas que directamente con macros las sacaba yo, y empiezo a trabajar con estos signos que lo que empiezo a ver y a buscar a partir de esas imágenes microscópicas es entender que el funcionamiento de la naturaleza, tanto de mi cuerpo como de las plantas, y luego después se pone como bastante cósmico cuando empiezo con todo el tema de la astrofotografía y estudiar astronomía, es ver este comportamiento de la naturaleza que se repite, que es esto de las encrucijadas y los fractales, ¿no? Como de una pieza pasa a una multiplicada igual y a otra y a otra y ese como devenir arborescente y ese comportamiento de la naturaleza. Así que todo esto es como un estudio previo de años que en un momento mostré con el nombre de ciencia ficción pero que no quedó digamos tan en la superficie del multiverso, ¿no? Estas son las imágenes que yo en ese momento hacía de los fotomontajes, me imaginaba salas incluso como medio habitaciones de meditación, tenía como toda una búsqueda como también no sé, bastante del mundo disérgico de cómo decías vos de antes pero la cosa se empezó a poner mucho más sencilla y ahí fue cuando me enganché mucho más con el proyecto y me dieron ganas de mostrarlo. Antes no me daban ganas de mostrar porque lo sentía como una búsqueda interna, ¿no? Cuando de repente empiezo a llegar a este tipo de imágenes donde veo ese comportamiento de la naturaleza y puedo como empezar a sistematizarlo y también a entender que esto, que todo esto tenía que ver con la fotografía, ¿no? Que tenía que ver con las imágenes científicas por un lado que también construyen como ese imaginario que tenemos o que tengo introyectado adentro mío de qué es el universo y qué es la naturaleza y qué es el cosmos y cuando empiezo a ver ah bueno las imágenes científicas son fotográficas y esas imágenes fotográficas son las que yo tengo como adentro mío en mi sistema nervioso y probablemente tengan que ver algo con el mundo de mis afecciones respiratorias ¡pum! ahí como en ese momento le llamaba algo así como la homeopatía fotográfica ¿no? que era como ver las imágenes de esto que a mí me daba problemas respiratorios o alérgicos podía curarme sí, sí empieza a tomar sentido cosas que no había pensado pero ahora que lo veo así sí, claro es terapias visuales en algún punto pero bueno acá empezaste sigo pensando en la idea de semiótica sigo pensando en el interlocutor sigo pensando en todo esto y sigo pensando que ahora recién decís por ejemplo que empezaste a pensar en mostrarlo ¿qué te imaginabas al mostrarlo? digamos ¿cuál era? tenías una idea de mostrarlo dónde en qué a qué público porque ya había sacado el libro que era más cercano a la literatura esto ya tenía una idea sí no, es que lo primero que pensé cuando hice lo de ciencia ficción es que era un libro puesto en la pared incluso creo que en ese momento le llamé ensayo ensayo para la sanación como algo de bueno sé que esto no está terminado pero me gusta mostrar este ensayo y eso pasó fue en una sala en laboratorio en Palermo que es una sala de exhibición que está arriba de un bar y estuvo buenísimo y fue muy interesante porque al final eran copias bastante grandes y con formatos que jolgaban de la pared la verdad que estuvo bueno como empezar a hacer experiencias de montaje ahí y después al final de la exhibición hicimos una proyección sobre las sobre las imágenes y ahí dije ah no tiene que ser así tiene que ser proyectado y así son las ideas que van surgiendo un poco con las pruebas pero lo cierto es que esto eso quedó la investigación siguió siguió durante muchos años llegué a una idea que tenía que ver con esto de lo científico y documental de la fotografía y como los lugares en donde eso construye imaginarios y introyecta también el universo que tenemos adentro y ahí me volví a enganchar con el proyecto y empecé a producir imágenes nuevas y esta es de las imágenes nuevas digamos ahí es cuando multiverso empieza a conformarse como es ahora estas también creo que fue bastante cool empezar a hacer los talleres esos de astronomía en el planetario que recomiendo siempre fuertemente que son fantásticos cuando vi que esa forma arborescente estaba en lo microscópico y después también estaba en lo astronómico pues listo esto es perfecto como están los tres niveles como el de mi cuerpo el de lo micro y el de lo astronómico entonces estas son las elaboraciones de multiverso aparte se va blanco y negro porque me parece que tiene que ver con algo mucho más científico también entonces será como un estudio más de la forma menos de los colores y las sensaciones y también hablar de los marcos de cómo vemos lo que vemos cuáles son las escalas ¿no? como esto es lo que logra la fotografía de poder ver alguna escala mayor algo que es microscópico y que no lo podemos ver con los ojos entonces bueno la fotografía como un artefacto para poder acercar o alejar también tenía que ver un poco esto con las distancias hay una cita al principio del proyecto que es de una poeta que dice bueno que el mundo está hecho de historias no de átomos ¿no? entonces un poco para mí era interesante como poetizar eso que era científico también además dejaste bastante la figura humana así que no hay figura humana prácticamente hay una de un poete donde sale alguien con el dibujo del poete pero no casi no hay figura humana en este trabajo en general no, en este trabajo no hay mucho de la naturaleza está dividida en tres partes que se van desplegando la primera es la microscópica que tiene que ver con algo del orden de lo celular y después la segunda es la que ya se despliega en distintos puntos de vista también y es un despliegue más sobre la naturaleza y el cuerpo humano también y la tercera parte es la que ya más cósmica digamos no como un punto hasta más filosófica por decir un modo pero también tiene más tiene así como tiene esta es la segunda parte también me interesaba trabajar con escalas con cosas más chicas con cosas más grandes y con de repente algunos diagramas que dan cuenta de esto de lo arborescente como con cosas que son son imágenes como pulmonares con árboles cruzadas y buscar estas analogías en la naturaleza esto tiene que ver más con los fotomontajes ya de ese mundo microscópico que lo que hacía yo era como retirar el mismo procedimiento de la naturaleza no como hacer fractales con fotografías microscópicas sí cómo llegás a pensarlo así cómo llegás a este proceso cómo quién te fue ayudando qué pensaste entre medio qué sé yo el lugar también de repente decir ay no esto es un garro no sé cómo por dónde va sí para mí para mí esto fue como fue un trabajo se empezó a ganar su lugar solo digo yo digo siempre que multiverso se ganó su lugar sin más allá de mí como creo que a mí está esto de darle mucho tiempo de trabajo a algo ¿no? como era algo que había empezado de alguna forma en 2011 2012 y volví yo seguía trabajando con el mismo tema después en 2017 seguía trabajando y ahí fue en el 2018 si no me equivoco que hice un taller compartido en el programa Turma en Turma que es la asociación civil en la que trabajo y de repente a los compañeros les interesaba ¿no? y me hacían preguntas y me hacían recomendaciones y eso fue como ah bueno esto como sigue teniendo su lugarcito y después lo presenté en un visionado en España en un festival en Barbastro eso es en la montaña pesca y y les interesó y quedó ¿no? y yo no lo podía creer era como ¿viste esto? que es que nerdeada ¿viste? le interesa a alguien más ¿esto fue la de Huesca? ¿sí cierto? esta muestra incluso el año siguiente de ganar el visionado fue la exposición eso fue el año pasado y este año se quedó seleccionado para Olot que es en Cataluña para el mes de agosto que bueno tendrá otra reversión ¿no? y estoy buscando también para hacerlo en Buenos Aires me encantaría armarla en Buenos Aires también ¿con qué está hecho eso sobre papel grabado? pregunta no sé quién alcanzó no alcanzé a leer quién preguntó eso tiene grabado en su desarrollo de trabajo pero finalmente es una copia digital digo es una impresión de Ninjet de una copia digital pero sí hay verdad que hay grabado para hacer esto utilice grabado y después escaneo y vamos a seguir hay técnica de todo acá hay dibujo hay lápiz pero finalmente es una impresión claro hay texto y esta es la tercera parte ¿no? como acá es donde donde termina un poco donde se desarrolla la idea que son estas dos imágenes divididas al mismo tiempo al medio que una es de fotografía microscópica de asbesto y la otra es fotografía como la imagen que saca la NASA de toda la información que se tiene de constelaciones no de perdón de galaxias y de distintas galaxias entonces es como el mapa cósmico que hace la NASA obviamente que yo lo reencuadro y demás pero un poco el trabajo el chiste es llegar a ver que son son imágenes muy parecidas y incluso cuando la NASA obviamente no sacaste vos pero la otra es armada es sacada por vos sí es armada es tomada digamos apropiada y después lo que hago es de repente continuarla ¿no? como con esto que te decía de los fractales como de seguir reproduciendo un poco el mismo modelo y lo que fue interesante fue lindo fue que cuando llegué al montaje porque yo llegué pude ir a la exposición pero cuando no pude estar en el montaje y cuando llegué habían colgado todo de una forma increíble y estas dos imágenes estaban alternadas ¿no? entonces no funcionó no me quejo digo de alguna forma yo quería que pase eso que se vean iguales bueno se vean iguales así que maravilloso que fue el ver a ver porque la llevaste pensando años todo esto es decir lo que fue prueba y error fueron decir uy es una cagada después ah está buenísimo después decir ay no es un garrón de nuevo y empezarlo a ver físico ahí entrar y decir ah es una obra qué sucedió ahí dijiste está bueno está malo está más o menos esto es increíble es increíble y es una sensación un poco similar a la de la que me surgió me pareció me pasa con revuelta ¿no? con el libro que es cuando algo y es algo que también aprendí en el taller terapéutico es un momento muy importante el final de la materialización yo antes cuando por ahí en otro en otro momento bueno también creo que tiene que ver con los procesos no le daba tanta importancia a ese lugar o a ese momento final y ahora me acuerdo de la sensación que tuve de ver la exposición fue muy fuerte para mí ver todo ese trabajo que tenía como todo ese back terapéutico digo mis alumnes de ahí del centro de salud mental mis búsquedas mis horas en la computadora sola mi diario como todo ese proceso anterior después todo el tiempo de pensar el montaje yo le doy mucha importancia al diseño de montaje todo el tiempo trabajando sobre eso en mi casa horas con amigas con colegas muchas amigas a las que busqué también para que me den devoluciones no solamente fotógrafas sino también matemáticas científicas y demás y de repente llegar y entrar y verlo colgado no sé me vuelve la sensación en el pecho o sea hay algo ahí de fruta que cae como de maduración de algo que es el propio proceso que es maravilloso que así sea digo para mí es increíble y la fruta y la fruta estaba buena digamos que puede caerse la fruta y ser así que bueno eso es y algo importante para mí de multiverso también es la colaboración más que la colaboración la consultoría de Llorenz Reich que él es un teórico que habla sobre la poesía y la fotografía y cuando empecé a encontrar sus libros medio de casualidad aluciné porque era el mundo que a mí me interesaba como poesía de fotografía y había un libro del que no encontraba que era sobre performance de corpografía que es un tema que a mí me interesa entonces me atreví como a escribirle un mail como hola no encuentro este libro quisiera saber dónde lo puedo conseguir muchas gracias y demás fue muy formal y Llorenz me contestó como con una amabilidad increíble no solo eso sino que me mandó el libro que fue descatalogado por correo firmado yo cuando recibí ese correo fue como wow hay 78 personas de aquí que la van a empezar a escribir ahora para pedirle el libro pero digo vos allá de él que era un referente importante para mí por la poesía y la fotografía lo llevo como en general digo por ahí no es una práctica que yo hiciera mucho o que no hago mucho es como bueno si hay alguien que te interese su trabajo que lo lees que lo tenés como de interlocutor también en tus lecturas y demás está bueno acercarse también y tener un poco ese correr a veces esas no sé distintas niveles en los que ponemos a las personas que admiramos y compartirle incluso para mí fue hermoso decirle gracias por tu producción teórica me sirve un montón ¿se ayudó a cerrar el trabajo? el trabajo ya estaba bastante cerrado pero la beca me daba la oportunidad de poner uno de los jurados que él estaba dentro de los jurados de consultor o curador para la exposición y bueno empecé a trabajar con Llorens la curaduría el diseño de montaje para la exposición que les mostré recién y lo que fue fantástico es también verlo a él como en ese lugar todo por correo claramente por la distancia él vivió en España y creo que todos esos correos que nos enviamos como del desarrollo podrían ser hasta también como los diarios de este trabajo porque él nunca me impuso ni me dijo qué es lo que yo tenía que hacer sino que siempre se dedicó a hacerme preguntas y esas preguntas fueron guiando también la forma de hacer el montaje que yo quedé como muy contenta más allá de que cambié ahora para Cataluña o que después con suerte lo puedo hacer en Buenos Aires y lo vuelvo a cambiar hay algo del trasfondo de lo como de lo filosófico del trabajo de lo teórico del trabajo que lo elabore ahí y esto queda más allá de después distintas decisiones de más alto más bajo más chico más grande solo pregunto dejé de nomás esta pregunta ¿por qué cambiarías cosas? ¿qué cambiarías? ¿qué cambiaría? a ver ¿se cortó? no, no ah, está ahí perdón me preguntaste ¿qué cambiaría? sí, o ¿por qué cambiarías cosas? porque decís que buscarías para cambiar y ¿qué cambiaría? porque se ayerna mucho el espacio o sea, para mí es una exposición como te decía el diseño de montaje para mí es importante y le doy como un poco la sala da ya da invita a una forma como da un espacio entonces creo que en la exposición que ya hice fue bueno la primera parte más condensada y la tercera parte más condensada y la segunda más desplegada porque así era la sala ¿no? las paredes que invitaba bueno, creo que cambia la pared y cambia la forma de entender este trabajo también o por lo menos de cómo montarlo bueno tengo una última pregunta y esto ahora un poquito para que hable gente si quiere porque justamente hablaste del libro que le escribiste a Raich Muñoz fue el de performance que tuviste que te mostré a la pasada lo de Pedro de Pedro Lemebel no sé cuando eras muy pendejo yo y le hablaste justamente ahora de cómo pensás el espacio físico es una cosa performática incluso por eso te hablaba de que aquí sacaste el cuerpo sin embargo siempre estás jugando con la idea del cuerpo y esto es en este colectivo de yeguas que menciona Pedro Lemebel que estaba muy metido en ese mundo de yeguas ¿qué hay de lo tridimensional digamos de lo corpóreo físico en tu trabajo y cómo lo vas manejando y cómo lo vas pensando ese espacio además que de hecho los autores que decís literariamente son autores que tienen mucho de algún lugar con método performático en su forma de escribir ¿se me entiende la pregunta? Sí, completamente y abre todo el mundo para mí este trabajo tiene directamente que ver con el cuerpo un poco por lo anterior que les mencionaba antes de esto que te contaba de bueno tiene que ver con un estudio sobre mi cuerpo sobre mis afecciones físicas y sobre mi experiencia también trabajando con personas que tienen otros problemas u otras afecciones físicas por pensarlo así o por entenderlo así el cuerpo es principal las emociones son principales y lo que tiene este trabajo es que es muy bidimensional porque a mí lo que me interesaba hablar era sobre la fotografía entendida bidimensionamente era como estudiar la naturaleza con esa forma tan bidimensional distana de la fotografía incluso por eso mucho el trabajo con los marcos y los encuadres y los reencuadres y hablar de bueno del cuadro también por eso este trabajo no tiene una imagen que salga de la pared en ese sentido es más pensar el montaje como en hojas un poco está ahí tengo que ver en este trabajo en particular cómo entra la dimensión del cuerpo que como te contaba me interesaría que entre con el diario y en el formato editorial que es en lo que estoy trabajando ahora con más o menos suerte pero la idea es en el libro encontrar una forma que dé cuenta de esta cuestión de lo fractal digo que tenga los despliegues y que al mismo tiempo también pueda hablar de los procesos del cuerpo que están sucediendo en el mismo momento pero bueno este es un proyecto muy bidimensional en otras cosas sí trabajo de una forma por ahí más directamente performática incluso ciencia ficción que fue como un poco la antesala de esto tenía las esculturas hechas con origami y con 3D de esas formas de la naturaleza del esquemita de una pieza que se junta con otra que se junta con otra y demás y después mencionabas lo de yeguas yo tengo bueno puedo si quieren si te parece les cuento un poco rápido sobre esto de ruta de observatorios y después hay unas imágenes de yeguas y con eso me parece que ya queda más resumido todo y esto lo de ruta de observatorios que es un poco también a lo que me lleva multiverso que tiene que ver con el espacio con la astrofotografía que es lo que me enganché y acá lo que empieza a ver para mí es lo mismo como el estudio de eso que a mí me interesa que tiene que ver como vos decís con lo performático y al mismo tiempo lo documental y con lo que son los archivos y los repertorios también de nuestras formas de entender y de ver el mundo y cuando pude empezar a leer el cielo estudiando astronomía y empecé a fotografiarlo y se abrió también un universo nuevo que es en el que estoy metida en los últimos cuatro años cinco años ya a fondo y lo que se ve en esta imagen es el saco de carbón que es el que está acá que es la esta es la constelación de la Cruz del Sur y este saco de carbón esta mancha negra aparece mucho en la mitología de todos los pueblos de América por lo menos de todos los que estoy estudiando y mucho aparece también la lectura acá se ve como la acá está el puntero típico de alfa y beta del centauro y acá está la Cruz del Sur y esta mancha negra empieza a parecer mucho como una cabeza de ave o como una huella de un ave empieza a parecer el mundo de las constelaciones de pueblos precolombinos o de pueblos nativos de acá de América como la huella que está marcando ahí y ahí detrás digamos como es que es el centro galáctico y ahí detrás es donde la astrofísica nos dice que hay un agujero negro que es por donde estamos orbitando y girando entonces empiezo a hacer como todo ese cruce de lo que es como algo más científico también con algo que es más mitológico y buscar otra vez relaciones y analogías ahí bueno la misma como el mismo objeto el mismo tema en distintos tomados de distintos lugares distintos tiempos y demás del mismo cielo hasta otra vez el alfa beta del centauro que es la Cruz del Sur en esa investigación empiezo a hacer como una ruta de ir a distintos lugares entre los lugares que los últimos lugares que estudié fue el mundo andino el año pasado me metí más como en me fui para el norte de Chile me fui a Atacama también fui al sur de Perú y demás y uno de los autores que más me interesa que trabaja con astrofotografía en realidad trabaja con astroarqueonomía que es este estudio de los cielos antiguos y en realidad contemporáneos también y empiezan a aparecer estos tipos de mapa de cielo como donde es un mapa de cielo típico andino también está la gran llama acá acá está este personaje que es el pastor y aparece un gran torro también y esta es la lectura que aparece de las tres marías lo que sería Tauro perdón acá al revés las tres marías Tauro y acá las pléyades que ellos acá leen el camino el portal y donde nos encontramos todos después entonces todo el mundo de la mitología y de esto que también tiene que ver con algo muy performático empieza a meterse en la ruta de observatorios como corriendo cada vez más a la parte de la NASA digamos que no dejo de interesarme y no dejo de estudiar y meterme ahí pero esto es lo que empieza a ganarse más el lugar también por algo de la filosofía y de la teoría fotográfica que es lo que manejo yo con esta idea de la huella como bueno y esta huella que yo estoy fotografiando acá siendo un juego también metafórico como en el piso en el cielo y en la tierra que es esta idea también de buscar analogías como bueno esta huella este cielo lo vieron todos los antiguos antes que yo como hoy es el mismo cielo y es la misma imagen y yo le estoy sacando esta foto a estas luces que todos sabemos no sabemos si todavía están prendidas porque viajan entonces ahí ya como empieza a ponerse entre metafísico científico algún sentido también espiritual literario y fotográfico con lo cual este es el proyecto en el que me encuentro más cómoda desde el último tiempo ruta de observatorios nacionales eso también estoy haciendo esta es en la maicha en Tucumán niños trabajando con cohetes en observatorios eso fue increíble esa es la que me acordaba claro pensé que era de trabajo anterior es de este es de este este niño haciendo las maquetas de cohetes la cohetería en los trabajos en los observatorios es súper interesante y estas son momias son momias de la cultura chinchorro en el norte de Chile también son nuestros antepasados más antiguos que conocemos que están físicamente todavía hoy la momificación chinchorro ahí en el norte de Chile es 3.000 años más antigua que la de Egipto para que te des una idea como que esto tiene 8.000 años entonces es como bueno estas personas que cielo veían aparecen sus cuerpos nos dejan aparece algo también de lo ritual y de la muerte y de la vida y como de muchas preguntas como del orden como decía antes como tanto documental como performático muy profundas así que ahí estoy bueno distintos trabajos también con dispositivos que se utilizaban en la época también de observación como en algún punto entender los espejos de agua para ver el cielo como una forma de cámara fotográfica aparece todo este mundo en la ruta de observatorios todavía en proceso y con mucho trabajo que hacer pero bueno que me llevó de la astronomía a la arqueología digamos y bueno estas son las imágenes que les mostraba antes de ciencia ficción son trabajos hechos durante el eclipse exposiciones hechas durante el eclipse y acá está también esto que les decía de cómo se van imbrincando los trabajos porque bueno esto aparece cuando ya estaba entrando en multiverso pero también tal vez tiene que ver más con lo que estoy haciendo ahora no pensando en un evento astronómico como un eclipse bueno pero la búsqueda ya estaba ahí este es el eclipse de febrero de 2017 este año hay eclipse el 14 de diciembre en la Patagonia que va a ser un eclipse de mediodía así que todos los que tengan la posibilidad de ir lo recomiendo bueno esto es lo de Venus es lo de Venus que es audiovisual que tiene sus fotomontajes y que tiene que ver también con la poética una poética construida alrededor de un planeta entonces mezcla también un poco lo de los fotomontajes con lo de astronomía este es el trabajo que te contaba antes que por ahí es menos esto sí son copias hechas de fotomontajes hechos analógico y digital con papeles con materiales etcétera y y este es un trabajo anterior también pero ahí bueno empieza también a relacionarse con lo que está pasando ahora de algún modo y después en lo performático y la mención que vos hiciste con las yeguas y esto para terminar aparece con la lectura de Pedro Lemebel que para mí es un referente fundamental en mi vida aparece también un enamoramiento por una forma de poesía y documento muy muy profundo y que tiene que ver con con una desestabilización de los géneros con con una poética como muy política también y también con estos personajes bueno este es un un personaje que se está vistiendo para el carnaval hace unos años empecé a fotografiar carnavales porque no se pueden fotografiar los carnavales esta es mi mi idea pero bueno entonces saco cosas de los antes y después no sé yo no lo logro no me sale bien me sale bien los backstage no los no los momentos de carnaval no sé es algo que estoy investigando también se puede fotografiar el carnaval la pregunta ¿cómo se llama el autor? pregunta Ani esa es tuya esa foto ¿no? esa foto la saqué yo sí esto es en Brasil y él es se llama Mauricio y es un tipo de recife que está entrando en una en un baile de maracatú que es un típico baile afro-brasilero haciendo el personaje de la bahiana rica y él se estaba montando vistiendo para la bahiana pero esto para mí es algo que viene mucho de yo leer el referente que nombré me dice no, lo que nombré lo que nombramos los dos les dos perdón, me cuesta dije es a Pedro Lembel Pedro Lembel es un cronista chileno que tiene loco afán para mí es el libro que más me gusta de él pero muchos yo soy fan de loco afán que alguna vez estuvimos conversando en el CCK mucho rato sobre él porque yo lo tuve de profe tomé un taller y era profe de somos fans de Pedro con el Eni abajo bueno, tenía 19 años cuando Rocín llegué a Santiago fui amigo desde un tiempo me enojé y bueno comenzamos con Guada y Guada es fan y se llamó Yeguas de la Becalistis el grupo que tenía la performance de Pedro es el performance de Pedro Guada tomó y usó el nombre Yeguas de Yeguas sí no es solamente yo bueno les paso a estas imágenes rápido miren ahí del mundo del carnaval este es un trabajo que hicimos con unas colegas amigas con Martina Tami Fer y Yara participamos del festival internacional de foto de Valparaíso que tiene una modalidad interesante que es la de armar unos grupos y fotografiar ahí y nosotros llevamos la propuesta de hacer una reversión o un homenaje a las Yeguas del Apocalipsis y a Pedro Lemebel que es la foto que se ve acá a la derecha Pedro y Pancho Casas ahí está Pedro y Pancho Casas son las Yeguas del Apocalipsis nosotros utilizamos el nombre de las Yeguas e hicimos unas series de fotos y un trabajo fotográfico y también audiovisual en base a la poética de las Yeguas que una de las imágenes es la que ven ahí a la izquierda y ahí aparece un poco ese borde de lo performático y lo documental que es interesante para mí también indagar o meterme también en la ensayística y en el trabajo curatorial pero sobre todo en el trabajo personal digamos la imagen de arriba también es una foto de un libro de Pedro Lemebel y la foto de abajo la foto de la derecha también hace mención a una idea que él habla de las alitas rotas ¿no? también de de hecho eso es de manifiesto es ese claro, exacto entonces es un poco reversionar y terminamos haciendo estos trabajos que es lo último que estamos haciendo con las Yeguas que es estos pasacalles con frases de Pedro Lemebel que tienen que ver con fotografía ¿no? la foto no es buena está movida pero la bruma del desenfoque aleja para siempre la estabilidad del recuerdo y bueno y es llevar esa poesía otra vez a la calle que es algo muy Lemebeliano muy de las Yeguas poner un pasacalles con una consigna sobre la fotografía como muy poética ¿no? también y es interesante porque cada uno va teniendo sus lecturas en ese momento no sé, había pasado ¿dónde estuvo ese pasacalles? este pasacalles estuvo en la puerta del último festival Felifa de fotolibros después hicimos otro este que fue en un festival de fanzines entonces solo queda la imagen la propulsión del cuerpo mecánico musicalizado por el temblor de la retina como que hay algo muy de lo fotoperformático en la obra de Lemebel y acá quisimos empezar a jugar con lo mismo ¿no? como llevar un poco esto de la fotografía y la performance llevarlo como al límite ¿no? o buscar como cuáles son los límites hacernos preguntas más que nada además de intervenciones callejeras incluso en no sé manifestaciones feministas utilizamos la imagen de las Yeguas y la imagen de Lemebel en el mismo festival de fotografía de Valparaíso así que este trabajo de las Yeguas también siempre va mechando el trabajo personal y nada no sé trabajar en colectivo y en la calle yo hice un ensayo sobre Pedro Lemebel que presentaba en congresos literarios y lo que sentí pegando fotos de Lemebel en la calle a comparación con leer mis ensayos en los congresos fue como creo que va por acá no está mal seguir con lo de los congresos y bueno después deriva un poco también las Yeguas en buscar otras poéticas más allá de la de Pedro Lemebel pero que tienen que ver también con desestabilizar los géneros y hacer como ciertas lecturas feministas de otros fotógrafes y en este caso es Claude Caun que es francesa y bueno reversionando y aplicándolo también en poéticas o con consignas de manifestaciones contemporáneas entonces es un poco esto de apropiarse y construir también una poética a partir de referentes vos sabés que cuando se hace esta me acordé de eso como una anécdota y sigo solamente una anécdota acerca de Pedro cuando se hace el manifiesto que es en el Teatro Caupolicán creo que en Caupolicán sí estoy casi seguro que en Caupolicán en Chile es entran porque había una era un grupo de artistas del Partido Comunista que se juntan en una elite del Partido Comunista la izquierda que se dice en Chile muchas veces se juntan a apoyar al próximo no, mentira no era el próximo candidato porque Lagos no fue candidato esa vez bueno, apoyar el primer plebiscito a favor de la término de dictadura y entra y entra Pedro vestido con unos trajes unas plumas creo que medio en bolas de hecho no, mentira eran medio en bolas unas plumas tacones y creo que calzoncillos entró a leer el manifiesto interrumpiendo todo hay una sola foto que se ve una pierna cruzando y nada más y siempre habla de eso que la foto es mítica porque no existe sí es que tiene que ver con eso también ahí está me parece esto de lo fotográfico de lo performático como bueno qué puede quedar también de una manifestación performática o qué también de algo documental deriva en una performance ¿no? creo que ahí está también mis inquietudes más personales pero que después llevo a un trabajo más de curaduría y eso también es no sé algo que me parece interesante es como bueno ¿cuáles son los bordes? yo siempre pienso en esto de bueno ¿qué es la imagen? bueno la imagen es esas este verano hablaba con una con un personaje increíble en corrientes profundo que me decía yo tengo mi altar con mis santitos que bueno es lo mismo que hacía mi mamá y bueno algunos los represento como santos y otros son mis familiares mi abuelita no sé y fue yo pensaba por adentro sí completamente eso es la imagen ¿no? la imagen viene de ahí el concepto de imago viene de ahí viene de las de las máscaras mortuorias también de nuestra relación como más profunda con la vida haciéndonos preguntas con la muerte y pudiendo como evocar también a nuestros antepasados y y aquello que amamos y yo entiendo la fotografía desde ese lugar y ahí hay algo de lo documental y algo de lo performático jugando en relación completa y es una pregunta muy importante también estoy bueno en las artes performáticas ¿no? como bueno ¿qué es lo que queda? ¿queda una foto? ¿la foto es lo que queda? ¿no? ¿hay una foto que no fosilice? ¿no? es como una pregunta también así que ahí en esas en esas indeterminaciones me parece que es donde está por ahí lo más interesante para para producir si no si no me voy a poner hablar de esto porque me puedo hablar mucho rato porque las formas son dos cosas que sigo mucho así que mejor lo ideal es que chifle por mensaje o decir yo y abrimos el micrófono si no no se enreda de esta cosa que me cuesta organizar de internet chifle por favor preguntas por chat José las lea y si no nos dan las frases son del colectivo de Lemebel de Lemebel están sacadas de libros de Lemebel de Locoafán y creo que las dos son de Locoafán es empieza es un libro de ensayos que empieza con una fotografía retomando una fotografía de que se fotografían unas transexuales en una de fiesta dice él que así empiezan los libros de crónicas y después de cada crónica es la deriva de la vida de cada una de ellas pero todo empieza con una foto sí, sí creo que de hecho sí, sí no porque estaba pensando si no es de perlas y cicatrices es la de la foto no estoy bueno sí lo tengo ahí arriba pero me voy a poner a buscarlo y no da por eso miro para allá está ahí en la esquina los de Pedro después de esta después de la resumida es adiós mariquita linda dice Leme creo que no leí adiós mariquita linda aparece retoma de los personajes ¿no? ah sí 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 pero no lo leí no no adiós mariquita no lo leí estaba enojado con Pedro en un tiempo y ahí no leí nada mara mía vos lo leíste ¿no? claro es una recopilación de crónicas ahí va ¿vos lo leíste? adiós mariquita linda ¿lo tengo? ¿lo leí? no sé si lo leí de pe a pa si no lo tengo tan presente como las crónicas porque al ser crónicas tiene esta cosa de poder agarrar uno ¿no? es un buen libro no sé al pasar y el otro el de loco afán sí construye algo muy un relato con cada una de las crónicas el de adiós mariquita linda como lo tengo más suelto también no sé exactamente cuáles son las crónicas que están ahí tiene muchos libros de crónicas también y tiene una novela que ahora la llevaron al cine que es Tengo Miedo Torero alguien había comentado eso a la pasada no te interrumpí porque lo había dicho alguien que iba justamente a hacer la película ahora bueno está el documental que no lo he visto creo que lo liberaron un momento no alcancé a bajar y después se me perdió de nuevo y está un documental que no habla sobre Pedro sino que habla sobre ay se me olvidó el nombre de él y estaba en mi facultad en la universidad que es el Che de los Gays que se me olvidó el nombre de bueno se me olvidó el nombre de que se está liberado si lo quieren buscar también habla mucho sobre lo que es lo que dejó a las locas después en Chile las locas las yeguas perdón ¿alguien? para no no quiero seguir hablando yo porque si no eso podemos terminar hablando preguntas dudas por favor chiflen digan yo y abran el micrófono posta es más fácil así le pregunto a los que ya estaban en las charlas anteriores Sol Lenin Ariel Juan Juan si querés también interrumpir con algo preguntar alguien me gustaría si podés contar un poco me gustaría si podés contar un poco más sobre las exposiciones con la luz del eclipse no sé si se entiende bien me pareció súper interesante a ver Denise abrí el micrófono mejor sí sí perfecto igual reentiendo la pregunta las exposiciones con el eclipse son están buenas son interesantes por lo siguiente la idea era trabajar haciendo una exposición al Sol directo durante el tiempo del eclipse ¿no? un eclipse tiene un momento como máximo pico está tapado habla del eclipse solar está tapado el Sol por la Luna sin embargo empieza y termina esa típica imagen de que va entrando y va pasando como empezando a tapar el Sol como de a poco entonces todo ese proceso dura dura una hora o un poco menos también así que fue una exposición hecha durante ese tiempo y a mí lo que me interesaba también era trabajar exponiendo plantas que en alguna forma las plantas ya tienen también como con el proceso de la fotosíntesis como el Sol como de otra época o la luz de otra época incorporada adentro en su crecimiento y después los papeles el material fotosensible estaba hecho también con técnica de antotipias ¿no? con plantas entonces creo que las amarillas eran con cúrcuma las verdes eran con con vegetal verde no sé si acelga o algo así entonces también estaba ese juego de bueno el tiempo de exposición de esa planta que ahora estoy usando para pintar el papel el tiempo de exposición o de luz que guarda esas plantas que estoy metiendo en el medio y encima exponiéndolo durante el eclipse que es como un evento astronómico así que sí también ahí pegándole la vuelta y que puede no salir además y que puede no salir nada al final sí salieron quedaron bien pero después también creo que otra vez no fue el material que me interesó mostrar así como exponer sino que fueron como esas pruebas juegos también internos sí es como jugar con rollos vencidos cuando no sabés qué tazos de nada a veces exacto dice Rafael Aperazzo ¿cómo se relacionó el texto que acompañó multiverso seguía siendo poesía visual más allá de no estar pegado a la imagen? Sí hay dos niveles de texto en multiverso uno es el que está con las imágenes en la pared montado que incluso la idea funciona como una imagen en el sentido que está enmarcado y todo ¿no? como está puesto enmarcado en la pared y después hay otro texto que es como el texto de sala ¿no? que en el último en la exposición lo pusimos en un papel ni siquiera estaba en la pared un poco también para diferenciar del todo como ese bueno pared va obra papel que te llevas va va el texto de sala el texto de referencia que es súper importante también el texto de sala o el que cuenta el proyecto es re importante pero sí tiene distintos niveles de lectura ¿no? no está funcionando como dentro de la obra sino está funcionando por fuera incluso ese texto de sala tenía también las citas o la referencia de cualquiera cada una de las fotos ¿no? como bueno mapa de la NASA intervenido digitalmente foto toma directa hecha con números para que vos pudieras con un mapa con la imagen donde mostraba como cuál era la imagen entonces podías referenciar qué era cada cosa juntar las y hay dos niveles de texto digamos ¿no? como la hoja de ruta ¿no? como un poco lo que está ahí en el papel y después los textos que están puestos como imágenes y que están charlando con las imágenes en la pared y construyendo esa obra claro pregunta hola Guada ¿cómo trabajás el diálogo entre la investigación y la imagen final? no es un no es un no soy ahí muy esquemática la verdad es que me parece que va va surgiendo va surgiendo un poco también ahí está la vida y el cuerpo de cada cual ¿no? como las referencias son múltiples y las investigaciones son varias sí obviamente trato de ser lo más ordenada posible con una carpeta y poner poniendo ahí las cosas que tienen referencia directa pero después todo lo que es indirecto como hablábamos antes ahí por ejemplo con el mundo de la arteterapia funcionando en multiversos como cuando lo explico o lo cuento de repente no es lo primero que se ve ¿no? para nada pero errática sobre todo errática tomo todo en fin no estoy pensando en mi vida en realidad no en la tuya no sé si en la tuya pero en la mía sí en fin sobre tu viaje por Perú y Chile en busca del originario ¿tuviste alguna relación con gente de allá que te haya despertado o cambiado el rumbo de tu proceso? sí completamente tengo un compañero colega astrofotógrafo que vive en Atacama y trabaja con con una chica que se llama Paloma que es ingeniera aeroespacial y las las conversaciones con ellos ahí ahí en el desierto de Atacama en San Pedro de Atacama fueron como muy también de antes y después porque las personas que más allá de sus conocimientos científicos su vivir en el lugar hacen que te lleven no sé por muchos lugares donde había petroglifos o donde había como no sé otras cosas que están fuera de la ruta por ahí más turística digo la experiencia con ellos es desarbitante y ¿cómo? estuviste en carpa en todos esos lugares no ahí no en carpa a veces viajo en carpa me encanta cuando voy a los observatorios generalmente duermo en los observatorios cuando voy a sitios arqueonómicos que no tienen hoteles o lugares cerca generalmente cuando haces astrofotografía lo mejor es estar en lugares donde no hay luz eléctrica y estar como trabajando ahí en los lugares sin óspitos si voy de carpa pero ahí en San Pedro de Atacama estaba en un hostel básicamente pero si a la noche nos vamos no sé ahí también desierto adentro y a fotografiar y después está Carlos Milla que es ese autor peruano que mencioné que habla sobre la genealogía o la génesis de la cosmovisión inca sobre todo y el trabajo de él también fue como muy fundamental para empezar a entender medio mi biblia en este momento de genealogía de génesis del Perú se llama estoy ahí en contacto con una librería de Cusco que me va tirando a veces también cuando se publican cosas nuevas lo interesante del trabajo de arqueastronomía es que hay material escrito y hay libros yo aprendo mucho de los libros o aprendo todo en los libros pero acá se necesita trabajo de campo y de repente la leyenda de alguien que te cuenta como les mostraba el mapa ese es mucho más profunda o detallada que lo que encontraste tal vez en algún libro pero además a veces varía entre lo que ves en el libro y lo que cuenta la gente digamos la historia vívida la historia hablada por la historia que está escrita ¿no? es que sí así como hacemos las derivas entre lo dental y lo performático están las derivas de lo oral y lo escudo ¿no? bien ahí dijo gracias Wada ¿Anny? sí, Anny muchas gracias ¿qué? cerramos yo quiero seguir hablando pero bueno está en medio que fue más larga de lo que pensábamos igual yo súper agradecida espero no haya sido medio podrido también muchas cosas pero muchas gracias por el espacio está buenísimo para mí poder compartir lo que hago gracias José y equipo gracias Wada muchas generosidad de nada y gracias a las chicas también que estuvieron ahí no sé si Rosta la que estaba hablando también de estudiantes ¿eras vos Ro? sí despedimos todos por el final de la charla todos activen su cámara para poder hacer una captura de pantalla ah bueno ah eso sí era Roburro gracias a todos dice Travnik che te hago una pregunta si me permitís de ponerlo al final cuando pongamos el video Wada ¿podremos subir también el video de Venus para dejarlo al final pero si lo quiere ver alguien claro obvio bueno no sé ¿qué hago? decime vos Ro ¿qué hago ahora? porque vos estás dirigiendo Rosario está hablándome por activen sus cámaras y yo capturo dice va a darle técnica yo yo hago caso no sé qué están haciendo bueno yo voy a parar de grabar por último para que la gente que vea este video después le doy las gracias por haber visto todo el video en YouTube o no sé si podemos subir esto a Instagram tenemos que ver eso de hecho doy las gracias públicamente porque Wada tuvo que bancar todo el proceso de ver cómo caso hacer esta charla cómo grabarla soy un ñurdo en todo lo que es tecnología no parece que te ve muy bien estamos todos aprendiendo ahora con esta cosa del coronavirus cómo hacer charlas virtuales y bueno cuesta un poquito pero traté de hasta me disfracé al principio para poder relajarme un poco yo performance bueno eso muchas gracias a todos por participar esperamos que poder hacer una el próximo sábado si no va a ser una cada sábado por medio tenemos que ver esa ahí como coordinarnos entre nosotros cuatro nosotras cuatro y con Juan y Lenin cómo vamos a ir le escribí no voy a ver a quién le escribí pero le escribí a una profe ya para ver si podía ser la próxima les avisamos en la semana estén atentos al Instagram atentes al Instagram estoy intentando y bueno yo paro de grabar ahora saludos a todos sigo por acá yo para grabar a la